En otras noticias, graves denuncias sobre la manera como jueces, fiscales y abogados se han unido para delinquir, protegiendo y dejando en la impunidad actos de corrupción como los que se registran en más de 1.080 obras inconclusas a lo largo y ancho de Colombia, fueron formuladas en el marco del acto que se realizó en Cali para socializar la actualización del Código Disciplinario. La Comisión de Delitos por parte de quienes administran justicia preocupa a los entes que ejercen control sobre los funcionarios públicos. Hemos visto el caso de jueces con fiscales y abogados que se conciertan para defraudar los bienes del Estado. A ellos hemos estado dirigiendo toda la acción disciplinaria de manera implacable. Actividades académicas como esta buscan prevenir la impunidad en el marco del proceso electoral que se adelanta y que concluye el próximo 27 de octubre. Y si de alguna manera se generan estas alertas, se explican de alguna manera las consecuencias de las malas prácticas en la administración pública, pues obviamente eso atenúa todos los riesgos que se pueda tener. Por ello es tan importante que el derecho disciplinario se difunda de la manera más amplia. El llamado es a que la comunidad entienda que estos espacios académicos buscan empoderar a la sociedad en el conocimiento y ejercicio de sus derechos, a fin de llevar a cabo un efectivo control contra la corrupción ejercida por servidores públicos. El llamado es a que la comunidad entienda que estos espacios académicos buscan empoderar a la sociedad en el conocimiento y ejercicio de sus derechos. El llamado es a que la comunidad entienda que estos espacios académicos buscan empoderar a la sociedad en el conocimiento y ejercicio de sus derechos. El llamado es a que la comunidad entienda que estos espacios académicos buscan empoderar a la sociedad en el conocimiento y ejercicio de sus derechos.